Hola que tal mis amigos, los saluda Ever Laurito de la Fuerza de Tierra Mixteca Paisano, los saluditos para todos ustedes los que van a ver este videito, mi gente miren nomas donde me encuentro, me encuentro aquí en San Andrés Chicahuasca en la región Triqui Alta Paisanos, aquí estamos cerquita de Tlaxiaco y venimos a visitar una muchachona que se dedica y que sigue las costumbres y las tradiciones de estos hermosos bordados, miren nomas paisanos, miren nomas que chulada va para toda la juventud que vean esto, que lo analicen, que lo hagan, si están ustedes, que si ya sus antepasados, sus papás, sus abuelitos hicieron esto antes, pues por qué no volverlo a hacerlo, por qué no volver a seguir conservando las costumbres, las tradiciones de nuestras tierras, de nuestros pueblos paisanos, aquí nada más y nada menos tenemos aquí una muchacha, a ver presenta una amiga, ahí vamos a la cámara. Mi nombre es Ruta Juan de Santiago, soy originaria de la comunidad de San Andrés Chicahuasca. Paisanos, pues ya aquí la pueden ver a ella, de hecho, le vamos a pasar el Facebook, el número de ella, para que ustedes lo puedan contactar, si se les ofrece alguna, a ver muestra, muestra ahí al público que es lo que tienes, que has hecho, tienes acá, vemos que tenemos bufandas, 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 a ver muestra, se los daría al público para que lo vean, platícale un poquito más de lo que estás haciendo, de lo que te dedicas a hacer. Pues ahorita en la temporada de frío, más que nada, estamos haciendo puras bufandas, con la ayuda de algunas tías de la región triqui, las bufandas son más para, bueno, las ocupan para cubrirse del frío, y aquí en la región de Triqui, pues ahorita está haciendo bastante frío. Bueno, pues paisanos, pues aquí estamos con Ruth Hernández, aquí de los menititos triquis paisanos, miren nada más que chulada, verdad Dios, la verdad que me impresiona en lo personal ver estos bonitos bordados, de hecho mi gente, yo vine por una bufanda que le encargué a ella, especialmente, el pedido se hizo a través de Facebook, entonces yo le encargué una bufanda muy bonita, que me gustó bastante, me gustaron los colores, entonces, en otro videito se lo voy a presentar, en este no, es una similar a algo así, una bufanda, es muy bonita, le puse mi nombre, Ever, y laborito de otro lado, entonces a mí me impresionó mucho los colores, el bordado, y por qué no, vamos a tratar de comprarle a las personas que están en nuestros pueblos, por qué no paisanos, hay que hacer eso, hay que aprender algo de comprarle a los paisanos de nuestros pueblos, yo digo que la ciudad es bueno paisanos, y es muy bueno, pero nos estamos olvidando de los pueblos, ¿verdad? así que mi gente, los que van a ver el chileito, con mucho respeto y con mucho cariño con ustedes, el día que tengan la oportunidad de conocer San Andrés Chicagüazla, aquí con la mía, que les vamos a dar un nuevo teléfono abajito, su Facebook, su WhatsApp, ahí van a decir un WhatsApp a sus paisanos, y puedan contactarlo para que le aparten una bufanda o contra, ¿saben mi gente? pues aquí estamos, como siempre, bien contentos, y seguiendo, seguir visitando a los demás paisanos, y a ver este, Ruth, me gustaría saber, no me gustaría saber a todo el público, más que nada, ¿a los cuántos años empezaste a abordar? Bueno, pues yo, desde que iba en la escuela, pues más adelante está, se llama la comunidad Miguel Hidalgo, en esa escuela nos enseñaron a tejer, pues aprendí desde los 6 años, y desde cuando empecé, pues de hecho, mi mamá me enseñó a tejer una bufanda, y ya pasando el tiempo, pues estoy haciendo bultín, servilletas, otras cosas que se ocupan acá en la comunidad, por ahora estoy haciendo unas bufandas, estas bufandas, se tardan más o menos como 3 días, realizándolos, pero, nosotras, en nuestros tiempos libres, los realizamos, ¿por qué? porque también tenemos actividades en el hogar. Bueno, pues es como, las personas empiezan a elaborar los bordados, más que nada, que bonito, miren las cosas, miren, es una chulada, ¿verdad? Dios, ¿no? Ahí me impresionó mucho los colores, por eso, eh, nos venimos a, a traerme a una banda, que la señorita me encargué, y yo lo hice por Facebook, paisanos, ¿eh? Espero que también ustedes, contar con su apoyo, que se puedan apoyar a ella, a su amiga, que está haciendo esto, aquí, se puede apoyar. Bien, vamos a apoyarnos un tantito, vamos a dar una pequeña muestra, una pequeña muestra. Bueno, y, pues, hermano, ya tenemos, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le llaman a ustedes? Pues, este es el numéricate de cruz, solo para ese, con este lo sostenemos, en un lugar para poder tener la fuerza. Para la fuerza, o sea, que se necesita fuerza para... Ajá. Ajá. Y ya estas son las herramientas que nos ocupan para poder hacer esto, es telar de figura, y así es como vamos haciendo las figuras. Bueno, pues, como este, como aquí, tenemos dos figuras, que son estas dos, que es donde, pues, estamos empezando, y ya lo volteamos en los ladrados. Aquí es donde estamos comenzando en realizar estas figuras. Y este es el significado de una mujer triqui. Este es hecho de, este, pura palma, palma seca. Y esto se lo pone en la cintura. Y esta es la herramienta, o la fábrica, donde le hacen todos los hermosos muipiles, de toda la región triqui, de todas las personas, y no solamente en Oaxaca, sino que yo he migrado los muipiles en otros lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México. Un saludo para la Candelaria Triqui. En la Ciudad de México le mandamos un saludo. Señor, el abuelo, el sanos, por ahí son abuelitos. Por ahí he visto a muchas personas, jovencitas, que aportan ese muerto bufín y qué muertos se ven. En serio, que las muchachas de 18, 19 años, pues, he visto que algunas se las ponen y no les da pena de utilizar o de poner. ¿Por qué? Pues es algo bonito, ¿no? Yo creo que es problema de nacimiento, de otros otros pasados y, pues, seguir conservando las costumbres y las tradiciones paisanos.